y buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de snow runner y saben que a mí me gusta sufrir y vamos como siempre vamos a este camión que lo odio con todo el alma va no lo odio tanto como los caterpillar pero me pide pedido de troncos que no hay en este mapa y que tengo que ir al otro mapa vamos a usar este camión creo que para los troncos hay que usar el remolque de tronco así como comprar remolque acá recuerden que los remolques se pueden vender sí señor en esta actualización igual se pueden vender los remolques pero hay que venir solo los talleres es el único lugar donde hay tienda remolque sólo hay dos tiendas de remolque y es una por mapa antes había más es esto la parte posición transportado de tronco diseñado para usar un accesorio de chasis transportar tronco especializado si debe ser esto capaz que necesito una grúa para cargarlo eso no lo sé todavía y no sé cuántos troncos me va a cargar acá pero vamos a ver vamos al otro mapa vamos a hacer un cortecito y nos vemos en el umbral del próximo mapa bueno y ya estamos en este mapa y nos pide troncos largos tenemos estación de madera tenemos acá así que vamos a tener que ir a ésta de acá voy a tener que echar un cachito para atrás y no sé si me va a dar me da uno dos tres no sé cuánto va a hacer la primera vez que hago algo de madera así que vamos a ver a ver cómo es el tema a este camión le tengo terror terror le tengo a este camión vamos a ver cómo se porta bueno igual como siempre vacío nunca es tan complicado el tema cuando va a cargado cualquier camión no sólo éste o me salí en camino eso por no mirar para adelante que disparate para darle un poco de emoción vamos a ver dale 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 ahí un poco está en marcha para que pases por el puente acá uy se quedó ah no porque no le saqué de ahí va no fui rápido para sacarle el cambio qué rarísimo que es el remolque ese recuerden que los remolques si se pueden vender he visto que hay gente que dice que no se pueden vender si se pueden vender el tema que claro solo hay dos tiendas remolque en esta como en esta región en la región de wisconsin solo hay dos tiendas remolque no es como los otros mapas que había un montón de tiendas remolque acá solo hay dos y están en los talleres así que sí o sí hay que llevar el remolque hasta el taller para poder vender y no es como los tiendas remolque y bueno acá es necesario por todo el barro que hay tenemos el bandido En esta actualización, antes tenían fuerza, ahora no tenían fuerza si le ponen la H. El bandit está acá porque tuvo que llevar un generador a la cantera y el Kodiak no podía subir y tuvo que usar el bandit para subir, para cruzar el río. Dejé el Kodiak, lo dejé con el generador y la cantera, porque la cantera nos da en arena. Teniendo un generador, con 100 de combustible nos dan uno de arena. No sé para qué me va a pedir la arena, pero llevé un generador acá a punto del mapa que me pedí un generador y ya lo dejé ahí. No sé para qué me pide arena, no sé qué voy a hacer con la arena, pero ya lo veré supongo en alguna misión. Lo más tengo tiempo que cuando quiera subir. No, no se muere ahí, se le pongo ahí. Bueno, ahí aparentemente ahora sí aguantó. Buah, qué lindo que va a hacer pasar a la vuelta por acá, eh. Vamos a ver el tema de los troncos, a ver cómo es. Vamos a ver bien la vuelta ya para irnos. Acá hay otro camino, ese camino, ¿para dónde va? Nah, ese se va. No entiendo, este camino no lo entiendo. Baja, que encima es complicada la bajada y no te lleva a ningún lado, porque te moriste ahí. Porque acá no hay subida. Si me dijeras hay subida, pero no hay. Está complicado eso. Por ahora no he volcado con el azufre este, eh. Se viene portando bien. Está gigante. Un suscriptor me mandó un link de YouTube del camión de verdad, este, el original, que es un Camas, Camas o algo así. No tiene ni idea de lo bueno que está el habitación. Eso es una habitación, es como una mini casa rodante de esa parte ahí atrás. Está genial, la verdad. Bueno, a ver esto. A ver, gestión de carga. Troncos largos. Ah, seis, solo tengo seis nomás. Tronco mediano. Pero no me dice cuánto será uno solo nomás. No me lo cuenta como, o sea. Ah, no, me cargó tres, porque ahora ahí se carga el restante tres y eran seis. Hay tres troncos que entran ahí. Está, tres. O sea que me va a sobrar uno. Supuestamente me va a sobrar uno, digo yo. ¿Por dónde fue que vine? Por acá. Bueno, vamos, vuelta. Hacemos la miniatura en el puente, ¿qué les parece? Yo pienso que va a quedar una buena miniatura ahí en el puente. A sacar la captura ahí. Bueno, ahora sí me parece que vuelca. Ahora sí. Ya está mostrando todos los indicios de que ahora sí puede vuelcar. Ahora con la carga. Bueno, la hacía. Tranquilo. Vale, es que este camión fue hecho para esto, me parece. Le queda mejor esta carga que la caja que tenía antes. Esto le queda bien, la verdad. No. Hay que ir con tranquilidad, me parece. Acá... Ir a lo loco con este camión. No, no es negocio. No, no. Oh, bandit. ¿Y este dónde está el conductor? Uh, ¿qué andará haciendo por ahí? ¿Estará echando un caco ahí entre los árboles? ¿Estará haciendo de vientre entre los árboles por ahí? Bueno, esto con las ruedas que tiene no tiene problema para cruzar acá, que problema puede tener con esas ruedas? Estoy viendo que algo de combustible trabo, eh? Algo de combustible trabo, ya paso los 100 litros, ve las ruedas como patina, lo imaginamos eh? Oh, 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 patina, patina en puro poder, quemando embrague el loco! Ah, loco, dios, va quemando embrague, ve como va eh? Quemando embrague! Este lado no, es este lado que patina! Bueno, vamos a prestar atención acá porque, esto se puede complicar! Chupando aire también eh? Bueno! No te falta para el puente! Falta pues! Ahí viene el puente! Che, este tiene un lindo interior también la verdad! La palanca de cambio parece un posabrazo! Vamos a ver pasar la miniatura acá en el puente! No se que sea de día primero! La luz, a ver si consigo una mejor luz! Ahí no es mala luz! Ahí no es mala luz! Y ahí? No! Tendré que haber un intermedio porque acá es mucha luz! Pero no! Supongo que ahí queda bien! Creo que lo más complicado ya está hecho! Creo! Vamos a sacar esta piedra ahí! Creo que lo más complicado! No! Osea! No quiero! Toco madera no! Pero digo! En la otra parte! En el otro mapa! Ya! Es fácil! A ver! El destino donde tengo que llevarlo! A ver si tiene potencia ahí para subir! No! Che! La verdad que no he volcado eh! Se ha portado bien! Que no! Lo hizo como medio cuando salía de la maderera ahí! Después la verdad! Está hecho para esto este camión me parece! Ahora que los troncos aguanten así nomás y no se deslicen! Yo le pondría algo atrás para que no se vayan más atrás! No se en la vida real como será! Pero a cabo así nomás me da la impresión de que se van a salir! A ver acá! Si! Normal! Bueno! Vamos! Para viajar en el otro mapa! Me tengo que ir al revés! Vale! No! 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 Lo hizo! Lo hanh! Lo que voy a seguir! OssAMP! U restored! Tu tu máib!! A verdad! Esto no se lo su... A cuanto demora! Cuanto demora! No me lo van crear! Pero cuando cambié de mapa se buggeó! Se buggeó! Y no se si esto tiene arreglo no? Aparecio así! O genres! Capaz que era porque estaba torcido, lo voy a tener en cuenta de que me va a servir de experiencia para cuando quiera cambiar de mapa, esto tiene que estar alineado. ¿Cómo puedo hacer? A ver si se puede arreglar esto. ¿Soltar carga capaz? ¿Cómo puedo hacer? A ver ahí, alineado me decía. Los troncos no están bien colocados, alínealos para seguir con el empaquetado. Pero a ver, yo no tengo la culpa, si se buggeo, ¿yo qué culpa tengo? Esto está mal. Está mal esto, si yo cambie de mapa y se buggeo, ahí se van a salir los troncos, obvio. Ah, esto es una injusticia, esto está mal. A ver, voy a buscar la... la grúa está en el otro mapa, ahora vamos a una transición. Tengo el caterpillar con la grúa. Bueno gente, lo tengo acá el caterpillar, ahora lo llevo para otro mapa, pero les voy a mostrar cómo funciona la grúa esta. La nueva grúa. Modo grúa, bien. Antes vamos a sacar esto, antes que nada. Funciona igual que la otra, pero tiene unas pinzitas, de pronto que nada vamos a poner las patas. Y vamos a tratar de agarrar ese barril de combustible que está ahí. ¡Opa! Que violencia que tiene. Ahí. Entonces esto abre. No, falta un poco más. Ahí, ¿no? Ahí, un poco más para acá. Vamos a practicar con esto. Baja, 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 baja. Tiene que bajar más, ¿no? Sí. Ahí. Y... cerramos. Y ahí tenemos el barrilito. Lo podemos girar. Le vamos a un lado, giramos para el otro. Y le vamos a hacer la bromita al dueño de la estación de servicios y le vamos a bajar acá. Ahí. A ver si le gusta que lo venga a buscar acá. Ah, arriba la escubierta. Sí tiene que bajar. Soy pura maldad. Ahí. Ahí. Y si lo giramos así. Buah. A bajar. ¿Cómo era para bajar? No, ahí no va a quedar muy bien parado. Ahí capaz, ¿no? A ver. Sí. Sí. Le dejamos el... Ta, a ver. Ahí va. Le dejamos el... El barril ahí arriba. Bien. Bueno, vamos para el otro mapa. Ahora nos vemos. Estamos de vuelta después de la chanchada. Esto fue una chanchada del juego. Esto no fue culpa mía. Esto fue un bug. De la Gran 7. Vamos a cargar los troncos de forma manual. Supongo que sacame esto. Supongo que lo tengo que cargar de forma manual. Vamos a ver. Tres troncos. Me pide dos y tengo tres. Mejor todavía. A ver. ¿De dónde lo agarro? Ahí. En el medio. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Esto, claro, no tiene cavestrante. Recién me doy cuenta de eso. Hay que bajar así. No. Más para abajo. Ahora si. Siempre sin querer toco esa parte del agua. Se me trancó el tronco en el paragolpe del camión. Ah, no. Como lo saco. Ahí. Esto es medio complicado. Envocarla en medio al tronco. Ahí. No. Saca esto. No. 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 alguno. No. 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 Si. No. Se. No. No. que los empujo un cachito a ver esto quedo torcido a ver si es esto capaz no más para abajo a ver si es esto vamos a probar no, no es eso vamos a hacer tronco por tronco agarra este, está bien no sé a qué se refiere con que estén viendo a ver, lo dejo ahí o más atrás no sé, no sé dónde dejarlo lo dejo ahí vamos por el otro me parece que estos dos están juntos ah no, agarro uno más para atrás o no ahí está casi a la misma distancia ah, bajar bajar voy a correr el último vamos a ver lleva un cacho para atrás ahí, pero no sé si eso está alineado o no ahora voy a mover esto que se torció de vuelta ahí yo qué sé para mí ahí está alineado no sé qué más alineamiento quiere la verdad a ver, vamos a cambiar camión todo por el bug porque me buggeó porque fue el fuego que buggeó ahí yo no tuve nada que ver bien, ah, bien ah bueno, vámonos pero no fue culpa mía si yo no tuve nada que ver ahí bueno, a ver la segunda la segunda salida yo no tuve nada que ver no fue culpa mía eso eso fue cambiarte el mapa y se salen los troncos hay que dejarlo perfectamente alineado el tema es que yo qué culpa tengo si salís de más pata para el otro lado segunda salida dije, tiene que ser esta si eso fue cualquier cosa la verdad si todo sale bien me sobra un tronco acá uy, uy ah, porque no tengo esto espero que haya grabado eso ahora no me doy con un más gordo si puse a grabar o no qué boludo la grúa es bastante intuitiva bastante fácil de usar la verdad me gusta bueno, ya lo vieron con el tema del barril te voy a subir un video aparte mucho antes de esto capaz de cómo funciona la grúa de tronco pero lo voy a afanar de este video voy a hacer un corte de este video así no lo hago porque quedó bueno quedó bueno la verdad lo de meter el barrilito arriba de de la estación de servicio quedó bueno o capaz que lo recorto lo saco y no lo pongo en este directamente como ya va a estar en otro si si, si directamente lo secciono a la derecha el camión el camión está hecho para esto este camión está hecho para esto acá no vuelve un poco más hasta ahora un poco menos así que tienen que estar bien alineados los troncos bien alineados bueno, acá por estar pabriando tienen que estar bien alineados los troncos y bien alineados los fierros tienen que estar todo bien 100% alineados si no, no cuadra medio raro eso que tenga que estar alineados todo el remuel que te la llevo eso sí pero que los troncos estaban puestos arriba que tanta pabada igual tengo como referencia arriba de la primera rueda en la rueda del medio como quien dice por más duda bueno, ya está quedando menos me va a sobrar un tronco porque me voy a tener que meter en el en el oscuro porque se pierden las cargas uy, se trancó con una piedra ahí mal y se fue se fue al carajo y ahora porque no gira para la derecha porque le estoy dando para la derecha pero no va ni siquiera gira las ruedas a ver vamos para atrás es porque se trancó con la piedra esa o que no entiendo mucho que está pasando ahí esa piedra estaba atrancando todo ay mamá y ahora insisto que es la la ruta más corta como quien dice pero no, no, no no hay problema no hay problema no hay problema este camión se está defendiendo de las mil maravillas la verdad está el camión poblado y el remoto iba al otro pasito tranquilo ok tiene que mirar para adelante a ver acá tenemos un problemita que se inclinó para un lado y ahora para el otro ah, ya está fue una chachada eso para un lado y para el otro el terreno ah, porque yo no venía por el camino me mandé ¿por dónde me mandé? mirá por dónde me mandé en vez de venir derecho me mandé por una inclinación cualquiera la saqué regalada voy el combustible hablando de sacar la regalada el combustible estoy malena ah, es cierto que se te salen las misiones cuando cambian mapa ¿cuál era esto? esta no ¿cuál era? esta ¿no? si tengo que entregar ahí cada combustible me da me da 90 y el otro me tiene que dar para llegar hasta ahí me tiene que dar absolutamente fuá pero eso de la bugueada la voy a tener en cuenta cuando ande con tronco de que tiene que estar perfectamente alineado con el cambio mapa si no y tiene que estar mirando hacia dónde va si no ya veo que se manda cualquiera el juego está doblando poco bueno bueno el buzón marcha la cerca no el tipo como si nada se le llamaron la pera él es feliz acá ¿no? si te lo voy a dejar acá tiene carga ah no que son dos viajes o sea que tres tres tronco es un viaje bueno bueno el segundo el segundo no lo voy a mostrar porque va a ser lo mismo hago un cortecito y aparecemos acá cuando ya estemos con el segundo viaje bueno gente estamos de vuelta traje los últimos troncos que habían de acá ya no hay más me vine todo por acá fui hasta la estación de servicio a echar combustible y ahora vamos a ver si se bugea de vuelta lo que es mejor fui a la estación de combustible ya de paso cargué combustible obvio pero fui para dar vuelta y ahora vamos a encarar el paso de de mapa bien derecho a ver si se bugea ahora o siempre se va a bugear o era porque estaba torcido a ver si me sé explicar a ver si se bugea porque el camión estaba torcido con respecto al remolque o siempre se bugean los troncos vamos a tratar de ir lo más derecho posible a ver que el camión vaya derecho con respecto al ahí está derecho yo calculo ahí está perfectamente derecho el camión el camión no respecto al punto pero vamos a ver a ver si se bugea si no ya no sé no sé qué hacer y ya hay otra ruta nueva para ir a la casa esta donde hay que entregar la misión una ruta nueva una ruta alterna que es la la voy a hacer ahora a ver qué tal a ver cómo este bueno tengo miedo tengo miedo no hay que estar si el camión está derecho no pasa nada no se bugea era porque el camión estaba torcido bien la ruta que voy a hacer se acuerdan que hicimos toda esta que era derecho 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 ahora voy a hacer esta otra que es un poco más larga pero voy a ver a ver si no tiene el Jesús en la boca que tenía estas partes acá y sale derecho a la casa del hombre este vamos a ver y para variar un poco para no ser siempre la misma ruta el cat sigue ahí así que era ese el problema tiene que estar el camión derecho con respecto al al punto del viaje que solo pasa con los troncos se ve porque con lo demás no pasaba ah me manché ahí no esto pero bueno ahí va que le erraba me puse nerviosa cuando le pegué al cat ahí bueno a ver este camino que tal que onda la entrada del camino ya es complicada vamos a ver la entrada es complicada no sé por qué no doblan le está costando doblar tengo la dirección al mango que no si venga estoy tocando usina porque está en la dirección al mango que no ahí ahí dobló empezó a pasar ahora de que me pase al otro mapa antes no le pasaba ahora empezó a pasar más seguido que no dobla no sé por qué no dobla le estoy dando le estoy le estoy dando no 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 ahí ahí empezó a girar le tengo mucho cariño el joystick no lo voy a cambiar por más roto que esté que el botón LV a veces ande mal no lo voy a cambiar además solo lo uso para este juego porque para los demás juegos por lo general lo uso joystick uso teclado y ratón como la mayoría de los demás juegos son todos shooter no necesito joystick bueno este camino tiene buenas vistas ah la misión acabo de dar cuenta con el tema de las vistas ahora si no paso por acá por acá abajo pasa el tren wow que bueno los mapas en realidad están o sea los paisajes los paisajes los paisajes en este juego están despegados uy ahí me me la jugué un poco ahí se ve que los troncos son lo suficientemente pesados como para mantener derecho el camión bueno igual acá se está yo dije que iba a probar en la ruta nueva pero acá está complicadito está medio inclinadito ahí la bajada vamos a ver a ver acá tendría que sacarle aire a la escubierta para que se achate se achate un poco más ah no pero ahí viene bien viene bajando bien ah pasamos de peligro se dan cuenta que con este camión siempre vuelco y hasta ahora no he volcado nunca no la frase no he volcado nunca está mal mal redactada es decir maldicha no he volcado nunca no no he volcado hasta ahora en este mapa volcar he volcado muchas veces pero por ahora el tema de los troncos parece que este va a ser el camión de transporte de troncos da igual me parece que en algunas omisiones pude priorizar otro camión ya veré que camión pasa que otro camión que sea con estas ruedas así de grande los colob no se les puede poner es una lástima que a los colob no se les va a poner troncos si no transportar a todos los troncos con los colob y este no o me puedo comprar otro de estos solo para Wisconsin y después lo vendo a quien quiero engañar si me compro otro no lo voy a vender soy acaparador de camiones ah podemos hacer una cortadita no hay la indignación podemos hacer la cortadita falta mucho con la casa este loco no está ahí nomás el granjero este loco no el granjero arrosé la columna ahí ya estamos ahí ya estamos ahí que emoción ya estamos ahí la estoy llegando granjero estoy llegando para que querer los troncos para venderte ese mismo en el oscuro uy aca se quedo no potencia acá tengo madera no se si dan dos o una supongo que dan dos este vamos a medio chanchullo bien ya estamos llegando ya estamos llegando vamos ahí a ver cuánto nos pagan que no me fijé bueno gallero venga a recibir los troncos que ya llegamos menos mal que para descargar no tiene que estar alineado ahora si 17.700 sirve sirve valió valió toda la pena valió toda la pena valió toda la pena bueno gente esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo video adiós chau chau